¿Cuánto desde luego nos importa el tener una responsabilidad de mayoría? La tomamos. Pero en esta hora difícil de la República, nos vamos a poner, ni aun cuando fuera la hora más fácil, a hacer lucha de partido en un cuerpo colegiado que no es una nueva Cámara para discutir y debatir extensamente, sino que es lugar donde debe procurarse la acción fecunda, porque no espera la larga discusión y el largo debate, lo que quiere de ejecutividad, los altos problemas de la República. Señoras y señores, señores consejeros, que habéis terminado el mandato de todos los partidos, qué linda esta República nuestra, qué lindo este país nuestro, qué linda esta democracia nuestra, sepamos mantenerla, cultivar las orientaciones que han afirmado en esta tierra los partidos que hicieron la patria. Mientras ellos estén vigentes y ninguno de ellos tome el camino de la pequeña demagogía, de la despreciable demagogía, nos encontraremos todos, estoy seguro, para lo que hay que hostodiar fundamentalmente en nuestra tierra y en el mundo, la democracia, la afirmación de libertad, de derecho, de justicia. Yo, Daniel Fernández Crespo, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Gracias. 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 Gracias.